divisores de 62 es decir qué números dividen de forma exacta al número 62 hay varios métodos uno de ellos es descomponiendo eso es lo que vamos a hacer a ver vamos a descomponer 62 se puede dividir entre el número 2 si verdad sale división exacta así que 62 entre 2 sale 31 31 ya no se puede entre 2 entre 3 tampoco se puede 31 entre 5 tampoco se puede porque 31 es un número primo como es un número primo solamente se le puede dividir entre sí mismo estos son los números primos pero hay más acá es 31 ahora sí 31 entre 31 resulta 1 como ya queda 1 acá acá termina la descomposición así que los divisores son siempre primero el 1 porque el 1 es divisor de todo número ahora aprovechamos que solamente hay acá dos números va el número 2 ahora va el otro número que es el 31 y ahora la multiplicación 2 por 31 62 y listo ya está siempre que acá quedan dos números es bien fácil pero si hubieran más números el procedimiento sería un poco diferente aquí en las pantallas finales aparecen ejemplos de esos tipos así que aprovecha los